La radio sin límites NQ Para el centro de la república mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo 9 de la mañana en punto, es media semana Y tenemos ya en la línea telefónica Y le agradezco mucho el compartir el análisis de la información A nuestro compañero y amigo Joel Sánchez Joel, muy buen día, pues empezamos, si te parece, en la capital del estado Donde, bueno, está en marcha la cuenta regresiva para propietarios de bares Para cumplir con la normatividad Que les ha indicado la autoridad municipal Muy buen día, Joel Así es, Juan Carlos, muy buenos días Te lo ha dicho muy bien Fíjate que a partir del día de hoy cuentan, faltan más bien 11 días Para que el ayuntamiento de la ciudad empiece a cerrar Los bares, antros y cantinas que no cumplan con una serie de disposiciones Relativas a garantizar la seguridad de los usuarios, de los asistentes a estos lugares Y esto derivado, pues, de los hechos violentos que se han registrado en algunos de ellos En los últimos fines de semana Concretamente en el lugar identificado como Prime Music Ahí en Controplaza Y la Pachuca que se ubica ahí precisamente Atrás de, pues, de un conjunto comercial ahí en el traccionamiento coloquio Ya que, pues, las personas de supuestamente de seguridad Han incurrido en hechos violentos contra los usuarios Pues la administración municipal de Sergio Baño Está determinado que deben instalar unos centros de videovigilancia Que se coordinen con el C4 de Pachuca Y además que se capacite al personal Quienes no lo hagan, pues, serán clausurados a partir del día primero de enero Porque según se afirma, pues, lo prioritario es Que los usuarios estén plenamente protegidos Y además hay que destacar que también los propietarios de este tipo de establecimientos Que están integrados en una organización Pues han aceptado estas condiciones Entonces, pues, once días quedan Y el primero de enero, insisto, arrancan las clausuras Quienes te comento que están bastante contentos Son algunos de los expresidentes municipales Involucrados en la llamada etafa siniestra Pues varios de ellos se han apegado a un criterio de oportunidad Y aportado todos los elementos a la Procuraduría General de Justicia Para que se pueda integrar de manera correcta la investigación Y se llegue a quienes fraguaron esta Pues esta forma, este mecanismo de saquear el erario De aquí del estado de Hidalgo Y pues esto le significaría la posibilidad de obtener su libertad A quienes gobernaron en Yagualica, Pasoyucan, Huautla, La Huelio Ipan Y muy probablemente Pizaflores Y aunque esto no sería de manera inmediata Sino tal vez en el mes de enero o primera semana de febrero Pues ya es un avance importante para que ellos recuperen su libertad Obviamente antes tienen que garantizar la reparación del daño Es decir, devolver los recursos que fueron saqueados Pero por lo pronto, insisto Existe la posibilidad de que su estadía en la cárcel Ya no sea tan larga, Juan Carlos Bien, y quien bueno va va ingresando a esta condición Joel, pues es quien estuvo a cargo del gobierno de de Acatlán Pero solo unos días y se metió en problemas Así es, recordarán que a finales de la administración Dos mil dieciséis, dos mil veinte Pues se instaló un consejo de administración municipal En los ochenta y cuatro municipios de la entidad Y es el caso de Acatlán Donde su concejal presidente Noé Avilés Saavedra Pues ahí prácticamente tres años después Está enfrentando la justicia por una situación irregular Que se dio durante su breve administración de noventa días Resulta que pues el señor Noé Avilés Contrató a quince personas Amigos, compadres, incondicionales Para ocupar diversas posiciones Y al terminar ese pequeño periodo Los liquidó como si ya hubieran llevado algún tiempo en la administración Entonces, ante esta acción de manera irregular e indebida Pues es que se le ha fincado ahora responsabilidad Por ejercicio indebido de facultades y atribuciones Porque esa liquidación pues representó un daño al erario De ochocientos cincuenta y dos mil pesos Que tendrán que reponer Algo bueno para esta persona Es que así como fue breve su gestión También será breve su estancia En el Centro de Redactación Social para Adultos Y es que obviamente reintegra este dinero Juan Carlos Bueno, pues ya estamos pendientes de este caso Joel, así como de lo que está sucediendo en Omiclán Con un asunto que al parecer pues no inició de la manera adecuada Así es, mira, hace aproximadamente tres semanas En este mismo espacio hicimos mención a una situación Que se daba en el municipio de Omiclán Donde de acuerdo a una denuncia Que es investigada ya por la Procuraduría de Justicia Se hizo un donativo irregular de un predio al ayuntamiento Y el ayuntamiento posteriormente lo vendió Y se estaba construyendo o promoviendo Un proccionamiento residencial de cabañas Lo cual ya se estaba revocando Sin embargo una situación extraña Es que la empresa encargada de promover Este desarrollo de cabañitas Pues sigue anunciando, sigue vendiendo Sigue desfalcando prácticamente a incautos Entonces pues es muy extraño Que el gobierno municipal y el gobierno del estado Siga permitiendo esta situación Que insisto, ya está en manos de las autoridades Ya se está iniciando el procedimiento de revocación De la donación por parte de la oficialidad mayor Por parte de la Secretaría de la Contraloría Y aún así se siguen vendiendo los terrenos Ya mencionamos hace tres semanas Que se trata de la inmobiliaria OE Que promueve terrenos y cabañas en medio del bosque Los bosques de la corrupción ya le han llamado por allá Por esta zona Ahora también hablan de un valle escondido Donde lo que esconden pues son Todas las irregularidades que se cometieron Durante el paso de Martimiano Pega Orozco por la administración De la oficialidad mayor, ¿verdad? Pero pues volvemos a insistir En que no hay que perder de vinte este asunto Porque a los vamos a estar atentos Por supuesto, Joel Y por otra parte, bueno En el Partido Revolucionario Institucional Han cerrado actividades con una Por este año, por supuesto Viene una actividad muy intensa En las próximas semanas, meses Pero bueno, han realizado una posada Con la participación, por supuesto De las y los dirigentes Sí, Juan Carlos La noche de este lunes Se llevó a cabo una posada Por parte del Partido Revolucionario Institucional Cuyo momento pues es crítico Y su futuro no es precisamente el mejor Aún así parece que no pierden el optimismo Y este lunes Pues después de su posada Directivos, seccionales Y un grupo de Pues de trabajadores De este Partido Revolucionario Institucional Le decía yo En serio y en broma A su dirigente Marco Antonio Mendoza Que ahora sí se los llevaron al baile Porque muy muy contentos Muy muy felices Ahí Marco Antonio Mendoza Y la Secretaría General Del CEN Al Macarena Vigiano Pues lucieron Sus mejores pasos En la pista Y con ese optimismo Aseguran que Van a enfrentar El proceso electoral Del 2024 Vamos a ver ¿Qué ocurre? Por lo pronto pues Ya está Celebrando la Navidad Este instituto político Y el hecho es que Vive en una situación Inédita ¿Qué sucederá En el proceso? Pues no lo sabemos Pero En el PRI Vive en una situación Inédita Joel Te agradecemos mucho El análisis Y el compartir Toda esta Información con el público De la NQ Que es también Tu público Por supuesto Joel Muy buenos días Juan Carlos Y gracias también A irse en los controles Muchísimas gracias Muy buen día Excelente día Nuestro compañero y amigo Joel Sánchez Son ya las 9 de la mañana Con 10 minutos Vamos a la pausa promocional Regresamos con más En Enlace Hidalgo